Mañana de este miércoles una unidad de la Fiscalía General del Estado perdió el control para impactar un señalamiento vial y posteriormente impactarse contra un macetero, lo que ocasionó la volcadura. Asimismo no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales. En el hogar se encuentran agentes de vialidad levantando el reporte correspondiente, así como paramédicos de la Unidad de Pensiones Civiles del Estado quienes revisaron al conductor y descartaron alguna lección de gravedad. Según las primeras causas del accidente, el conductor viajaba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad al llegar al puente de la Teófilo Borunda Sur con la calle Colón. Informó desde el lugar de los hechos TV Diario. ¡Gracias!